Muros rodeando estoy Pensé que caería, no Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido bien La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cubre en mi corazón Tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Y siempre ha sido bien Y siempre ha sido bien No